Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde No, no, na, na, na Debí llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos, en cambio siento rencor Ay, baby, dile que lo doy Lo detesto por tener lo que fue mío Que el culpable he sido yo Que hoy lo considero enemigo Lamentándome y perdí de la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo él te devora compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido Pulano con el premio Y yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos, en cambio siento rencor Ay, ve y dile que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mío Aunque el culpable he sido yo Que hoy lo considero un enemigo Lamentándome y perdí de la batalla por tu amor Recálcale que no duermo de noche Imaginando que en el sexo él te devora compasión Me falta madurez para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría Su perón Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único que tú amarías, qué estúpido Pulano con el premio Y yo el perdedor Bananas Bananas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!